Mujer, ¿por qué lloras si tú sabes que con él tú te sientes sola? Llegó la hora, tú conmigo vives momentos que te enamoran. No, tú podrás aparentar, junto a él estar muy bien, pero tú lo sabes, nos besamos muy bien. Tú podrás aparentar, junto a él estar muy bien, pero tú lo sabes, nos besamos muy bien. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el parto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. No hay loco por sacarte de esta soledad y darte de esos besos que él ya no te da. Tú llama cuando quieras, que aquí voy a estar y si te hizo un daño, lo voy a arreglar. Yo sé que estás para mí y yo soy para ti. No dejemos morir lo que tenemos aquí. No importa el que dirás, somos tal para. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el parto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Y si con otro pasas el rato, yo te acepto el trato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el parto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y siempre que se va regresa a mí, mal humo, baby, no importa el que dirá, no gusta el sí, y siempre que se va regresa a mí, El código secreto, baby, no importa el que dirá, no gusta el paraí, así lo quiso el destino, mami. 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 Gracias.